¡Aplausos! ¡Perdad de camarón! ¡Perdad de camarón! Podría pasar todo... ¡A mojar el churro español! ¡Esa es de tayucandero, maría lechero! ¡Hala! Pues ya me ha hecho la foto al radar. Venga cabras, ya nos podemos alargar. 3 puntos de sutura le van a dar a esta en toda la cheeseburger.